Sala por la tarde, noche Llega cansado Una dura noche, espera en el trabajo Vuelve por la mañana, siempre a tu lado Y se acuesta sin despertarte en silencio Sale por la mañana, siempre cansado Una dura noche, espera en el trabajo Sale por la tarde, noche Llega cansado Una dura noche, espera en el trabajo Vuelve por la mañana, siempre a tu lado Y se acuesta sin despertarte en silencio Sale por la mañana, siempre cansado Una dura noche, espera en el trabajo Y se acuesta sin despertarte en silencio 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 Y se acuesta sin despertarte en silencio